Amigos, pues muchos de ustedes ya se imaginarán en dónde me encuentro el día de hoy. Estoy en la Ciudad de México, específicamente en El Chopo. El día de hoy vinimos a documentar la forma de vestir de algunas personas. Así que, pues quédense a verlo y espero que les guste el video. Bueno, yo me llamo Odalis, pero me dicen Cooper. Y me gusta vestir así como estilo punk, punk crusty, porque me gusta la música crusty, gringos y cosas así. Pues no sé, me gusta así como personalizar mi ropa. Me laten mucho así las perforaciones y ser auténticamente yo. Mi chaleco yo lo hice. Estos parches los compré aquí en El Chopo, a 10 barros, hasta atrás en el espacio Narcopunk. ¿Nos podrías mostrar tu gorra Odalis? Veo que tiene algunos parches. ¿De qué son? Pues son de la banda que hace serigrafía, que trabaja la serigrafía. Apoyo autogestivo siempre, sí. Toda la bandita. La gorra yo la hice. ¿Y tu chaleco, en qué te inspiraste para ponerle esas ilustraciones? Pues la rata yo la hice, yo la bordé. Y pues este es mi diseño, a mí me laten las ratas, así como... No sé, pues tal vez por cómo son, cómo se expresa la gente de las ratas y acá, ¿no? Y pues ya, yo le puse los demás parchecitos, también los compré acá en El Chopo, sí. ¿Alguna razón en particular, por ejemplo, el Fuck the System en los parches o el Ocupa tu mente? Ah, bueno, pues el Ocupa tu mente yo creo que es muy importante leer, nada en particular, pero sí leer sobre las cosas que nos interesa. Por ejemplo, a mí me interesa así como la esclavitud que hubo aquí en México, o que sigue habiendo, o el abuso de poder, o cosas así. Y el Fuck the System es así como, pues estoy en contra del sistema, del capitalismo, del gobierno, de todo ese pedo acá, ¿no? Que nos trata de controlar por muchos medios de comunicación o diferentes medios. Ajá, nos trata de manipular de diferentes formas. ¿Y qué nos puedes decir de tu pantalón? También veo que tiene algunos detalles. Ah, sí, pues mi pantalón, ese lo agarré de una ropita que tenía ya mi hermana que no quería, y pues lo alcancé a rescatar. Ahorita ya está un poco puteado, pero pues yo le puse así como mugres, y acá le puse peyote, ácido, así, ¿no? Y ya, pues de aquí se estaba descolorando del cloro que le cayó. Y le puse unos parches, aquí así. Ajá, todo ya lo hice, ya después lo convertí en bermudas, así lo corté, y ya después lo pegué. Sí, ya, me laten las boquitas, esta bolsita yo la hice, es todo el pie, todo el pie, todo el chamano. Mi gargantilla creo que la compré hace mucho tiempo en Zara. Tengo dos playeras, estas la verdad no sé, fue un regalo de mi tío. Esto me gusta mucho porque pues comida con las medias, que las medias tienen acabado de estrella, uso un cinturón con una cadena. Los zapatos son de Bershka, que tienen un diseño de un dragón, en rosa y blanco, y pues una bolsita. Y me gusta vestirme así porque me gusta mucho el color negro y siento que todo esto combina muy bien. ¿Por qué la decisión de hacerte unas dreads? Porque más que nada la cultura del reggae de hace años que yo vengo siguiendo, y siempre me ha gustado, siempre para mí fue una ilusión y un sueño hacerme mis dreads, y más que nada con personas que sepan de la cultura y tengan esa cultura. Por ejemplo, mis amigos, mis hermanos de Haití, pues, y ella, una servidora, pues, me motiva, ¿no? Y me cambió a seguir así con esa cultura. ¿Nos podrías decir un poco acerca de tu atuendo, de cómo estás vestido el día de hoy? Pues, más que nada, pues, yo así siempre me he visto al estilo, este, Brasil, que al estilo Rastafari, ¿no? Todo un Bob Marley, más que nada. Pero, pues, más que nada siguiendo la cultura, este, del reggae, ¿no? Nunca perdí la cultura, pues, estilo los gorros, las casacas, los pantalones. Hola, buenas tardes, soy Francisco, aquí andamos en el Chubo, ¿cierto? Hola, buenas tardes, mi nombre es Olivier, aquí andamos en el Chubo. Trabajando casi, casi todos los sábados. ¿Nos podrían explicar un poco acerca de su atuendo, de cómo están vestidos el día de hoy? Sí, pero no es tan complicado, pero como una prajera de Bob Marley, como me gusta. ¿Y qué más? ¿Y tú? Sí, como una prajera así, como me gusta también mucho, me encanta. Un estilo tropical, un estilo caribeño. Así son las rastas, así nos manejamos todo el día. Y por el trabajo, así andamos, si pueden verlo, muy chido, por cualquier cosa nos pueden contactar. Tres, dos, uno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando, y bueno, tengo una mascota algo diferente, se llama Loki, y me gusta viajar con él. Viajo en moto por lo regular, y andamos por toda la República Mexicana, ando con mi esposa. Te encantó, ¿verdad, tu pulsera? Hola, soy Mindy, soy la mamá de Loki, yo lo baño, le limpio, le doy de comer, y el papá lo presume. Ah, claro. ¿Nos podrían describir un poco cómo están vestidos el día de hoy? Bueno, ahorita venimos realmente, podríamos llamarlos frescos, porque no vamos a viajar en carretera. Pero por lo regular traemos chaqueta de cuero, negras, guantes de trabajo, amarillos de botas. Sí, para protección en la moto. Sí, el viento, el sol. Pero ahorita, bueno, solo es vestimenta de ciudad, por lo tanto no andamos muy equipados. Yo me llamo Yannis, por Yannis Joplin, porque a mi papá le gusta mucho el rock y todo eso. Y pues, no sé, yo me he visto así porque desde niña mi papá pues me traía el chupo y así, pues yo veía cómo se vestían las chavas y me gustaba mucho. Y luego por internet como que empecé a agarrar más inspiración y así. Y pues, estas medias pues yo, eran para las piernas y yo agarré y las corté para usar las emociones, pues porque se ven más cool para mí. Son una flyera maquínica del romance porque, bueno, esta banda no me la enseñó mi papá. Fue como que una de las que yo descubrí y pues es mi banda favorita. Y la gargantía de Pipos, pues igual es por lo mismo, por todo lo que yo vi en mi infancia. También las amigas de mi papá que las usaban y todo eso. Mis zapatos en Dr. Martins, en la tienda Dr. Martins cuando todavía estaban en México porque así fueron y son unas Dr. Martins Haddon High. Yo soy Jess y pues siempre mi papá me traía el chupo cuando era más pequeña y entonces siempre me gustó esa onda de los rogueros y todo eso. Entonces yo me empecé a vestir así hace como un año. Ah, la compré en el tienda y en el insurgente. Mi bandelón lo compré aquí en un puesto de más allá y me costó $380 pesos. ¿Y tus zapatos? Los compré en San Mateo y me costaron $500. Mi nombre es Regina y conozco el chupo igual por mi papá porque él me traía mucho a las tocadas que hacían, a los cubiertos, igual a comprar ropita. Pero yo soy más como de, me gusta la ropa de segunda y me gusta ir a los pequeñecitos y aquí luego encuentro camisas como de $50 y en fin. Este es del mercado de la raza porque yo veo pollito con todos lados y ya. Mi estilo es más como de todo. Un día puedo hacer muy así, un día puedo traer un chamarrón negro y así, pero otro una faldita. Así es muy cambiante. Y pues nada, este pantalón es igual tres. No, creo que es así en tienda, no me acuerdo. Pero bueno, me gustó por las gallitas y porque era como forma. Y este body, sí me costó como 60 pesos en una paca. Y estos, por lo regular me los regala mi mamá o amigas o así. O sea, soy muy de usar lo que me sirve y nada más si lo conmigo. Sí, soy Rodrigo. Mi outfit, como dicen, este, normalmente es de playeras ya sea de cualquier banda de metal, ya sea heavy, trash. Normalmente se usa un chaleco de parches también con todas las bandas diferentes que te gustan. Normalmente en la espalda, la espaldera lleva la banda más importante que es para ti. Se usan zapatillas blancas, normalmente son Adidas o Nike. Incluso llegan a hacer compras, pero son zapatillas medio altas, blancas. El día de hoy, ¿cómo vienes vestido, Rodrigo? Se puede decir que trash, pero hace un chingo de calor y la huevo me ganó y no quise traer el chaleco, la verdad. La gorra, pues así, normalmente la usan porque trae impreso aquí, ¿no? Se cortan las playeras a tu gusto, se le cortan las mangas. Quise volar de aquí abajo porque sí, hace un chingo de calor y aparte es más cómodo, preparado. Traigo la bici, entonces obviamente traigo el casco y mis cosas, ¿no? Tus tenis, ¿de dónde son? Ah, estos son unos vans de National Geographic. Porque está chido el canal, ¿no? Pero normalmente te gustan, si usan zapatillas blancas. Buenas, me dicen Nex. Yo lo que traigo puesto ahorita es un sombrero de copa alta, bueno, de largo, con unos gogles. Que es como un estilo steampunk, se llama. Luego abajo tengo, bueno, diversos accesorios. Que son los collares y anillos que he estado coleccionando por el tiempo. También tengo la chaqueta que yo la hice. Yo con el tiempo le he estado poniendo cada vez más parches, pines, picos, cosas que me fuera encontrando según como me fuera gustando como se veía. A la hora de la playera, simplemente es una playera de una banda que me gusta. Y un poco más abajo tenemos estos shorts que yo los ocupo con las cadenas. Y la razón por la que los uso es porque tienen varios bolsillos que puedo utilizar. Hasta abajo también tengo mis botas, que son unas botas altas de plataforma con hebillas porque van bien con el estilo. Están bien chidas las botas, ¿dónde las compraste? Yo las vendo en Instagram, gel barra baja nexus. Hola, yo soy Camil Wonka. Ahorita traigo puestas unas gafas negras en tonos tornasol, unos aretes de arracada grandes y brillos. Traigo una playera de media que realmente es muy delgada y le adapté un top. Traigo una falda estilo en cuadritos cafés con azul, verde y negro. Traigo unas botas de plataforma alta con corazones y unas medias grises. Y también traigo una mochila de ataúd negra y una... Como mi estilo empezó siendo muy skinhead, pero se fue modificando a tal punto que es como un got muy moderno. Porque ni siquiera es como el gótico tradicional, o sea, ya es como más moderno. Y solamente voy modificando y jamás me veo igual. Y bueno gente, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios, por favor, cómo es que usualmente ustedes se visten. Qué es lo que utilizan. Un saludo y que estén muy bien.